Música Hoy es lunes 9 de octubre del año 1023 ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Soy masajista Usted puede aprender lo que yo hago Sí A usted le queda súper fácil Imagínese semejante complemento a usted que sabía hacer masajes Y si además ayuda a hacer terapia a esos pacientes que tiene ¿Listo? Sí, sería muy bueno ¿Usted no tiene mi libro? No Yo se lo envío ahora Vale ¿Y le envío videos? Sí ¿Qué paisaje te gusta? El monte y el mar ¿Nombre de tu papá? Avelino ¿Vive? No ¿Tu mamá? Lidia ¿Vive? Sí ¿Tú vives con quién? Con mi pareja ¿Nombre sin apellido? Asunción ¿Cuánto llevas con Asunción? Siete años Ya llevas bastante ¿Tienes hijos? No No Tuve otras dos parejas Y no tengo hijos Pero sí que vivo con dos hijos de Asunción Ah, muy bien Son dos hijos del corazón Sí Vivo con dos hijos de Asunción ¿Y hoy qué estás dispuesto a lograr? Pues hoy quiero superar unas metas A ver si puedo superar unas metas Porque lo primero Cuando hago las cosas no me salen a la primera Siempre tengo que estar dos o tres veces intentándolo También me siento como Como un poco con abandono Desde el nacimiento ¿Sensación de abandono? Sí Mi infancia y adolescencia pues no fue muy feliz Infancia Y adolescencia no fue feliz También tengo Una rabia interior Que no sé por qué me viene Vamos a sacarla La retiramos toda Vale Y luego tengo Digamos un problema Que eso Por lo que me han contado Pues A lo mejor Alguna vez Mis hermanas Que es con Mi hermana O algún hermano mío De los que tengo Pues es que tenía un abuelo Que bebía A escondidas Era como alcohólico Y yo Parece que estoy teniendo también Esa Esa pequeña Imprudencia ¿Cómo se llama el abuelo? Abel Entonces la quitamos también Vale Y luego También en mi trabajo Pues Que Somos muy buenos Porque Trabajo con Asunción Como he dicho antes Y con mi pareja Y no me creo Lo bueno que soy Las personas Nos tienen muy en estima Y no veo yo que Realmente el que soy Que sea bueno en mi trabajo Ni nada No lo sé Es que no sé cómo explicarlo No, ya lo entendí Soy bueno pero no me lo creo Exactamente Listo Cambiamos también eso ¿Qué más? Muy bien Y yo creo que nada más ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Mi padre Una abuela Un abuelo Es que no los conocí Conocí solo a una abuela Pero yo era muy chiquitín No importa Pero ella es tu abuela Y tú llevas los genenes Ese cuerpo ¿Cómo llama la abuela? María Es la ama ¿Es quién? La madre de mi madre Listo Materna Ahora hablamos con ella A ver qué te dice Listo Entonces cierra los ojos Que voy a hacer un ejercicio Preparatorio Sí Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Mientras cuento desde uno hasta cinco Sí Piensa Piensa Recuerda O emociona Cualquier momento de tu vida Niño o grande Triste o miedo Solo O abandonado Y me lo dices Uno Dos Dos Recuérdalo Si era de día o de noche Tres ¿Qué estaba sucediendo? Cuatro Tu papá Tu papá Triste Miedo Chaval Niño Soy un niño ¿Y qué estás haciendo? Bicicleta Voy montado en bicicleta Me compraron bicicleta Pues disfrútela Y le advierto Se va a caer Todos los que hemos tenido de bicicleta Nos caemos Y usted no es la excepción Entonces prepárese para caerse Pero va a aprender como aprendí yo Todos aprendemos Pero por ahora Goce Disfrute esa bicicleta Que usted se la merece Sienta la brisa Sienta la libertad Que le da ese manubrio Esa bicicleta Siéntase en esa bicicleta Todo un campeón ¿Y hay más niños contigo Montando en bicicleta? No Bueno Gósela usted solo Usted es capaz de aprender solo Súbase Eso sí Prepárese Porque se cae Todos los Que montamos en bicicleta Nos hemos caído Pero aprende Aureli si me golpeo Se va a golpear Aureli si me duele Le va a doler Llora un poquito Pero se calma Y sigue montando en su bicicleta Usted se la merece ¿Quién te la dio? Mi tía ¿Cómo se llama? Lucinda Quiero hablar con ella Permítela a la tía Lucinda Que se exprese a través de tu mente Tía Lucinda la saludo Estoy con su sobrino Veo que usted le regaló una bicicleta Y él está muy feliz Hábleme de su sobrino ¿Es inteligente o es tonto? Inteligente Dígaselo A su sobrino le va a gustar eso Más que la bicicleta Dígaselo Y además de muy inteligente ¿Qué otra cualidad tiene su sobrino? ¿Tiene bonitos sentimientos? Sí Dígaselo ¿Se siente usted orgullosa de su sobrino? Sí ¿Cuántos abrazos le quiere dar Por estar tan orgullosa de su sobrino? Sí No lo quiero soltar Dele pues Cinco abrazos bien fuertes De oso Cariñoso De oso ibérico Cinco abrazos Bien fuertes Su sobrino se los merece Mientras abrazas a tu sobrino Inteligente Capaz Buenos sentimientos ¿Qué consejo le quieres dar Lucinda? Ser feliz Eso es muy importante Más importante ser feliz Que rico Más importante ser feliz Que político Más importante ser feliz Que sacerdote Entonces me parece muy bien Eso que le estás diciendo a tu sobrino Que sea feliz Entonces imagina Inteligente Capaz Bonitos sentimientos Y feliz Para que más Suficiente Entonces dale bastante felicidad a tu sobrino Que le salga felicidad por todos los poros Hasta por las orejas ¿Qué crees tú Lucinda Que haría más feliz a tu sobrino? Una pareja Ya Pero Lucinda Yo creo que la tiene Observar si tu sobrino tiene pareja Porque me parece que sí Creo que se llama Asunción Sí ¿Y cómo va tu sobrino con Asunción? Con miedo Miedo de qué Lucinda Porque ella tuvo otras Y las perdió Ah, por eso Pero ¿Con quién terminó? ¿A quién escogió de último Después de comparar a los otros? ¿A quién escogió? ¿A tu sobrino? ¿Que hubiera sido el primero? Sí Ensayó No era Y se fue con otros Pero aquí fue al contrario Probó con otros Y no era Y no era Hasta que por fin dio con el que sí Tu sobrino Sí Sí Entonces explícale eso A tu sobrino Que él fue el elegido Y llénale ese corazón de amor Pero bastante Que se le salga así el amor del corazón Que sea el corazón de tu sobrino Más amoroso que el corazón de Jesús ¿Qué otro miedo tenía tu sobrino? Beber Eso sí Ahí sí estamos de acuerdo Lucinda Yo que tuve un papá que tomaba licor Que tuve un tío que tomaba licor Yo sé lo que es eso Eso acaba con las relaciones Eso acaba con el dinero Eso acaba con la salud Y tu sobrino todavía está joven Todavía tiene salud Es tiempo De que le apartes Esa porquería de la vida A tu sobrino ¿Y cómo lo haces? Te lo voy a explicar Lucinda Tú estás en el plano espiritual Estás en los genes de tu sobrino Entonces Desconecta ya en las neuronas Las conexiones que tengas que desconectar De alcohólico Desconéctalas Y le haces conexiones nuevas En las neuronas De campeón De guerrero De valiente De triunfador Y ya con eso queda listo Es cuestión de modificar conexiones De quitar lo que haya que quitar Poner lo que haya que poner Y otra cosita Y otra cosita Lucinda Como le estás cambiando Las conexiones en el cerebro A tu sobrino Le pones conexiones De asco De repugnancia De fastidio De vómito Al licor Que cuando él siente El olor del licor O valga en tomando licor Él sienta náuseas Ganas de vomitar Asco Repugnante Que se acuerde ahí mismo De un animal podrido Lleno de larvas De gusanos Destilando un líquido Porque los animales Cuando están así podridos Con gusanos Destilan un líquido Que imagines Que ese líquido Que está destilando Es el que está en esa copa Con el licor Gas Asqueroso Repugnante Que fastidio Y a ti te queda Lucinda Muy fácil Hacer ese cambio En las conexiones Desconecta todo Lo que haya que desconectar Une lo que haya que unir Y le haces conexiones nuevas De campeón De triunfador Y otra cosa Lucinda Dame tu opinión ¿Qué tal lo hace Tu sobrino Como masajista? Muy bueno Entonces dígaselo Suba esa autoestima A su sobrino Para que él saque pecho Suba le bien alto La autoestima Muéstrele que él es Masajista Porque ajistas hay muchos En todas partes hay ajistas Pero tu sobrino Es más ajista Ponle a tu sobrino Manos milagrosas Porque en realidad Las tiene Él sana con las manos Alivia con las manos Hace masajes con las manos Él es masajista Ya le subiste bien alto La autoestima Muy bien La niñez La infancia Como eso está en los recuerdos Y los recuerdos Son conexiones en las neuronas Cambian esos recuerdos Son recuerdos viejos Y que a él Algunos no le gustaban Y simplemente son conexiones De neuronas Le conectas Le desconectas Le cambias Le modificas Y le pones la niñez Más hermosa De toda España Más bonita Que la niñez De Felipe Aurelio Y si le pongo Esas conexiones Y de pronto Mi sobrino Se cree un príncipe Ay que problema hay Felipe se cree un príncipe El rey de España Se cree Con muchos derechos Y torcidos también Entonces que problema hay Que tu sobrino Le siente un príncipe Si usted Y yo sabemos Que lo merece Mejor dicho Lucinda Para usted es un rey O no Lucinda Exacto Es un rey para usted Entonces imagínese Le sube la autoestima Al nivel de príncipe Quedó super bien Si Ya le hiciste los cambios Allá para que a partir de hoy El olor El sabor del licor Ver a alguien tomándole De náuseas Asco Repugnancia Fastidio Si Muy bien ¿Qué otra cosa consideras Que puede hoy cambiar Tu rey Para que actúe Como todo un príncipe La bondad La bondad Le va a poner más Donde le ponga más En los santificantes De tiempo San César No, él está bien De bondad Cambia la otra cosa Alegría Eso sí Ahí sí estamos de acuerdo Póngale bastante Que le salga hasta por las orejas Si los amigos O los pacientes Que le está atendiendo Le preguntan Don César ¿Qué es lo que le está saliendo Por las orejas? Alegría Felicidad Confianza Entonces colócale Bastante alegría ¿Qué más le vas a colocar Hoy a tu sobrino Que empieza vida nueva Caminos bonitos Me parece muy bien Entonces ponle Caminos bonitos Y le puedes poner También una noche oscura Llena de estrellas Y un arco iris luminoso De colores Bien bonito Y otra cosa Que puedes hacer Lucinda Cuando era niño Le regalaste una bicicleta Yo me acuerdo de eso Y a él le gustó mucho Yo vi una película Que llama Eiti Donde un niño Va en una bicicleta voladora Y Eiti Va en la canastilla adelante El extraterrestre Esa bicicleta voladora Yo creo que le gustaría mucho A tu sobrino Mientras yo tomo Café Regálale una segunda bicicleta Ya le diste una Dale otra Pero se la da voladora Pero se la da voladora Para que él vuele Por todas esas montañas Y por donde quiera Él se lo merece Abrelo y si se cae No, ya no se cae Ya le aprendió a montar En la primera bicicleta ¿Cómo vas César? Bien ¿Feliz? Muy bien No, súper feliz Disfrute esa bicicleta Gózala Usted se lo merece Bueno, Lucinda El sobrino El sobrino más feliz El sobrino más feliz de todos Los contentos positivos Y el más amoroso de todos Ponle ese corazón lleno, lleno de amor Diez abrazos y lo despiertas Hola Hola ¿Cómo se siente el rey? Como en una nube Todavía estás volando ¿No has bajado? Muy bien Me siento muy bien Muy bien Entonces te hago la pregunta A todos los campeones Que vuelan por las nubes ¿Permites compartir la experiencia Con otros campeones? Sí Muy bien Entonces nos vamos a despedir Y yo ahora te envío la película Porque usted tiene que ir a abrazar a Asunción Sí Bueno, campeón Me despido Vale, muy bien Vale Chao Chao, Aurelio 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 Chao, Aurelio